muy buenas mis queridas amantes del corazón mis queridas y queridos amantes del cotidio qué tal estáis yo a punto de irme a la cama pero os dejo este videito para que lo veáis bien temprano por si alguien no se ha enterado de que hoy es el día que tiene fechado el juicio de maría patiño con antonio david y no sé si con rocío flores también vale he podido confirmar que hoy era el juicio de maría patiño con antonio david pero no me queda claro todavía si es el de los carteles o si es por calumnias injurias o cualquier movida de esa vale porque hemos porque me han contestado un mensaje para confirmarme que era en madrid pero no he podido preguntar mucho más vale si no hubiera sido en madrid pues yo tenía pensamiento de ir haber ido haberlo cubierto a ver si hubiera sabido que puedo entrar que puede entrar la prensa no a lo mejor me lo pienso lo intento no estoy acreditado como prensa y tal pero bueno a lo mejor como medio podría haber cubierto la noticia no y haber visto cómo reacciona maría patiño que caras pone y hacerle alguna que otra preguntilla no porque no maría patiño esta mañana se verá las caras con antonio david flores vamos a ver si se pone tan flamenca vamos a ver si se pone tan farruca bueno por desgracia no lo vamos a ver ojalá que eso quede grabado y luego se publique porque los juicios se graban como ya habéis visto que han puesto imágenes de otros juicios espero que de éste cojan las mejores partes y cuando llegue el momento de la sentencia que suelen tardar de un mes a dos meses en el caso del juicio laboral tardó nada o sea tardó una semana o dos semanas pero fue impresionante lo poco que tardó y lo normal ponerle un mes dos meses vale así que el resultado del juicio de mañana lo sabremos el mes que viene o el otro vale o sea se viene se viene movida se viene movido te vale no me queda claro a mañana bueno mañana hoy durante el día os intentaré dar más datos os informaré todo lo que pueda pero hay un juicio vale sabemos que antonio david iba a demandar a todo kiki a todo el que le haya difamado y el maría patiño bueno maría patiño tiene para ponerle varias entonces ésta que ha tardado tan poco entre comillas porque digamos que no creo que sea una civil imposible que sea una civil porque para que fuera una civil tendría que haber primero la audiencia previa después de haber puesto una demanda y no creo que haya dado tiempo a que haya audiencia previa ya enseñar la vista esta tiene pinta de ser una penal o sea así a esta velocidad con tan poco tiempo de diferencia será una penal porque antonio david la haya demandado por injurias y calumnia en plan que hubiese una conciliación que maría patiño no hubiera aceptado la conciliación o que tal vez sea mañana la conciliación en un juicio pero no no me hablan de un juicio a mí me hablan de un juicio yo creo sinceramente que va a ser por el tema de los carteles pero lo que sea durante el día de hoy nos enteraremos vale hoy a jorge se le ha escapado maría patiño como que no lo quería decir que mañana no puede ir atrás bueno no es que no puede ir a trabajar sino que no puede ir al teatro a ver a jorge javier porque se tiene que levantar temprano tiene un juicio no sé qué total que hoy no podía ir al teatro a ver a jorge porque hoy se tenía que levantar temprano ella no ha querido decir por qué pero a jorge se le ha escapado lo de juicio que ya ves tú siendo el juicio que es lo normal es que no hubieran dicho a esta gente pero lo han dicho y ya por ahí hemos estado preguntando todos hemos estado esto ha sido un por la noche ha sido un poquito locura todo el mundo preguntándonos los unos al otro pero sí juicio maría patiño mañana se pondrá tan brava se pondrá a decir que antonio david es un agresor que hace violencia vicaria que ella ha aprendido durante todos estos meses cantonio david hace violencia vicaria con sus hijos vamos a ver vamos a ver lo que hace maría patiño porque es que eso eso tiene que grabarse y eso tiene que emitirse para que lo podamos comparar con los clics de maría patiño estos últimos meses a ver si dice lo mismo mañana bueno es que digo mañana porque me ha gustado pero a ver si dice lo mismo esta mañana maría patiño que lo que ha dicho todos estos meses lo sabremos familia qué opináis estaré leyendo en la caja de comentarios no olvidéis revisar y que estéis suscritos y os mando un abrazo enorme